Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. No hay quien te entiende, hermano. Oh, muchacho, te digo que me he cansado de brechar y todo llega a la misma conclusión. ¿A cuál? Ay, a lo que está por ahí en el medio, ya tú sabes, que eso no se quita ni con cola ni con colina. Sí, entonces, si eso está regado por todos los lados, no hablemos nosotros de lo mismo porque eso empalaga. No, pero es que tú sabes que yo soy experta en esto. Sí, no, porque empalaga. Mira, hablar ya de Yailin y Anuel, yo creo que empalaga y van a estar de acuerdo conmigo los que están en el chat. Ya eso hay que soltarlo en bandilla. Ay, en banda. Sí, 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 eso hay que soltarlo en banda porque es que ya todo el mundo sabe el final de la película. Todo el mundo sabe el final. ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el final? Es que eso es sonido y que ahorita tú lo habías agarrado de mano andando para arriba y para abajo. O sea que ya no soportamos, ya no soportamos más un Yailin y Anuel. No soportamos un sonido más. Ay, no, no, no. Ya han tirado todo. No, no, ya, 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 de verdad, de verdad. Y escúchame, tú lo tenías ahí en tu agenda. No te ponga malo tampoco, no te ponga malo porque entonces la que te voy a decir ahora te va a poner más malo. Dale. Esto sí te va a poner malo, Ay, Juani. Dale, ¿qué pasó? Ay, ay. ¿Qué fue? Tú sabes que yo estuve, digo, yo pienso, tú sabes, pero estuve pensando. Sí. Que el odio que le tiene Boca de Piano y el hermano Samuel mata a los urbanos. Sí. Es porque el hermano de Boca de Piano, acuérdate. Sí. Que Samuel, que él siempre ha querido ser como los urbanos. Ah, espérate, 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 ¿cómo así, cómo así? Espérate, ¿cómo que Samuel mata siempre ha querido ser como los urbanos? No entendí, explícame bien. Porque recuerda que él siempre ha querido ser, tú sabes, siempre está cantando. Ah, tú sabes, y nunca ha pegado una. Tú quieres decir que el odio que le tiene Samuel a los artistas urbanos, dígase el alfa y esa gente, es porque él siempre ha querido ser alfa, toquilla, ser discón, pues esa gente. No, pero yo, pero yo no creo, yo no creo que sea eso, porque Samuel hace música de hobby, lo de Samuel es el humor, él hace música de hobby, pero tú entiendes. Pero es que yo creo que ese, ese, ese odio viene por ahí, Duany. Claro. Tú no ves que él siempre está hablando mal del alfa, de toquilla, cheliscón, son gente que se han pegado, se han subido. Sí, 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 pero él no lo critica a ellos como persona, él critica las malas palabras que hacen en su música y algunas cosas que hacen fuera de la música, su comportamiento. O sea, él no va a hacer crítica en lo personal y Samuel como comunicador, como actor, como libretista, está en todo el derecho de defender cuando una cosa está mal. Por ejemplo, cuando él habla de toquilla, es porque todo el mundo sabe ya la historia de las clases de cosas que ella hace. Pero, ajá, ¿y dónde está ella? ¿Dónde está ella? Pega. Arriba. ¿Y Samuel? ¿A dónde? En Capicúa. Bueno, pero está, pero está en Capicúa, porque eso es lo que le hace en Capicúa. Diciéndole hola a los del chay y toda esa vaina, ¿qué? Bueno, dice Cristian que Samuel Mata es urbano, pero no creo que la crítica que él le hace a los urbanos sea porque él sienta algún tipo de frustración. No, no creo, no. Bueno, es que mira, todo, todo lo que yo he visto es porque, es porque siempre la, ¿cómo se dice? Las menciones que él hace es siempre así, como con esa cosa y ese, como esa maldad. ¿Tú estás entendiendo? Sí, no, no, bueno. Y entonces, el hermanito, perdóneme que es su jefe, no apoya. No, 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 porque una es que Samuel sea mi amigo, mi compañero de trabajo y falta mi jefe inmediato y una es lo que tú digas. Ahora, eso es lo que tú piensas, pero yo te digo de este mano que las cosas no son así. Ellos critican cuando un urbano, si tú te fijas que ellos critican es cuando un urbano está haciendo las cosas mal. Ellos no critican por criticar, por criticar. Bueno, acuérdate que tú a mí me dices que usted no tiene tiempo para estar brechando, pero yo sí, ya yo estoy paga, ya yo hice mi trabajito, trabajé, me retiré, sentadita en mi casa y tengo tiempo para brechar. Bueno, ¿qué más brechaste entonces? Dale. Bueno. Sí. Ay, Dios mío. Sí. Bueno. Mami, ¿quién tú sabes qué? Le di una insulta a tu amigo. ¿A cuál? Perdóname, yo sé que él no es tu amigo, pero a fulanito, el de la tuya. ¿Cuál? Ah, sí, sí, sí. Mano negra. Sí, sí, sí. ¿Tú viste eso? ¿Tú viste eso? No, yo no vi eso. Acuérdate que yo te dije que yo no sigo esa gente. Yo sí no sigo esa gente. Ah, pues, no creo que yo no lo vi ahí. Yo me entero, yo me entero, yo me entero de todo eso porque ustedes lo dicen, no porque yo lo veo real, ¿eh? Pues te lo voy a decir, perdóname, Yajaira, esto no lo dije yo. Sí. Pero, eh, Mami King, ahí le da un insulta a ese, a Lufo, que lo voy a mencionar, que me importa a mí, yo soy una madre de ahí del chat. Dale. Dice que él está detrás de ella, celoso por una entrevista que ella hizo con Jessica, ¿verdad? Pues déjame terminar porque te voy a decir el final, ¿ok? Dale. Entonces, dice que ella salió en un video que ella hizo, diciendo cosas, tú sabes, de a Lufo, que dice, suéltame, suéltame en banda. El dolor tuyo es que yo fui donde Jessica y me has mandado a buscar hasta tres veces. Ay. Ya yo no quiero, sí, así mismo. Yo no quiero ir a tu programa. Las cosas no siempre salen como tú quieres. Tú sabes. Sí, sí, sí. Eres una persona falsa y que no lo quiere, que no quiere al lado de ella, ¿entiendes? Sí. Él no quiere, ella no quiere estar al lado de él tampoco. Sí. Tú sabes, que él siempre quiere el 30% de lo que la gente, la gente que él maneja. Sí. Como que él quiere siempre sacarle el 30% de todo lo que se gana en esa gente. El jugo, el jugo, el jugo. Ajá, ajá. Que se cree dueño del movimiento urbano. Bueno. Y ahí le dijo un montón de malas palabras que yo no la puedo decir. No, no, no. Porque eso no está en el diccionario de mi vocabulario, no está. No, ni en esta plataforma, ni en esta plataforma. Tampoco. Sí. Entonces, ahí, tú sabes, se vio que ella le hizo, ¿cómo se llama esta? La muchacha esta, Jessica, le hizo una oferta para volver a otra entrevista. A otra entrevista. Y pues, entiendo, tú sabes, está bien. Entonces ella le estaba preguntando por eso de este señor y le dijo que ella no le podía decir nada, que en la próxima entrevista le iba a decir. Ok. Pues, ¿qué pasa? Sí. Porque por los problemas legales. ¿Qué pasa? Que Jessica ha empezado a promocionar la entrevista de Mami King. Sí. Y entonces, parece que con todo esto que ha pasado, de lo que yo te digo que está por ahí rodando, de estas dos personas, Jailín y Anuel, pues, parece que le canceló a Mami King, le dijo que no pusiera la entrevista. Ok, ah, pero mira, pero está. Ella puso un comunicado, le dijo un comunicado, me dijeron que no suba la entrevista y no fue por sus decisiones de ella, ¿tú entiendes? Sí. Que no son por decisiones de ella misma, sino porque no la puede subir. Entonces, pues, ya tú sabes, ese es un bobo que había ahí y que no pudo salir, ¿estás entendiendo? No, no, te estoy entendiendo. Dame más, dame más. Señores, dele me gusta, ¿eh? Entonces, pues mira, tú no sabes que yo me puse a buscar por ahí unos, los hombres famosos que han tomado la iniciativa de, tú sabes, que han tomado la iniciativa de anunciar su ruptura amorosa. Ah, o sea, parejas, figuras artísticas que han decidido, que ellos mismos han decidido anunciar que ya no están con X persona. ¿Y quiénes están ahí en ese listado? ¿Quiénes están ahí? Bueno, ahí está, en ese listado está, este, Cristian Nodal. Ah, sí, el controversial Cristian. Está DJ Sammy. DJ Sammy, sí. Está, este, el más reciente, Don Anuel AA. Sí, ¿quién más? O sea, hombre famoso, ¿cómo se llama este pelotero? Eh, Álvar Pujol. ¿Cómo se llama? Álvar Pujol. Ajá, Álvar Pujol. Sí. Entonces, dice, como Anuel, otras figuras, como DJ Sammy, Kitano de Arcos, Cuyuela. Sí. Ellos, ellos anunciaron su ruptura, ellos, con sus parejas. Ellos, ellos, no las mujeres, sino que ellos han tenido que hacerlo. Pero es porque ellos, algunos psicólogos, aseguran que hay hombres que se les hace difícil tomar esa iniciativa a la hora de terminar una relación. Ok. ¿Entiendes? Si al hombre se le hace más difícil siempre. Si, yo, yo no sé, a mí se me haría, tú sabes, a mí se me ha hecho difícil hacer esa cosa. No sé por qué los hombres, los hombres son tan facilitos que rapidito arrancan. Sí. Como fulanito. Entonces, como Anuel AA anunció su ruptura amorosa de Yailin, Tomás, la más viral, no sabemos quién dejó a quién. Él fue el primero y el único en hablarlo. Sí. Al igual que otras, otras figuras masculinas como la que ya antes mencioné. Eso es un detalle, que ellos salen hablando, pero hay que ver quién tomó la decisión de terminar la relación. Sí, muy buen punto, mira, muy, muy buen punto ese. Sí. Entonces, pues, sabe, fue nada y quería decirte eso porque...